Cinco minutos de las diez, damos la bienvenida al querido amigo Roberto Paredes, periodista, político, investigador, hombre sabio. Bruno, demasiado bien hablaste de Dios. No, en serio, vos sabés mucho, che, vos sabés mucho. Me empeño por entender lo que pasa. Ayer me deleité con la grabación. Vos sabés que hasta le aplaudiste a Huguito Stigarrivia. Muy fascinó, me encantó. Que a veces lo criticás y ayer lo aplaudiste. No es que lo critique, a veces te manifiesto que no estoy de acuerdo con alguno de esos puntos de vista. Sí, no, no, ya sé. Pero yo siempre le tuve un aprecio muy especial porque creo... No, es excelente persona, lo personal es fabuloso. Fabuloso, fuera de serie. Uno de los colorados más íntegros de la República del Paraguay. Fuera de serie, a nivel personal, no porque sea colorado, puede ser el color que sea, pero a nivel personal es una persona muy, muy, muy bella, muy, muy buena gente. Huguito. El problema es que el Partido Colorado se volvió como una especie de cueva de Alibaba. ¿Te parece? Sí, totalmente. ¿Cuántos parlamentarios fueron sacados del Congreso? ¿O fueron procesados? Sí, eso no... Pero yo no creo que solo el Partido Colorado. No, no. Hay otros partidos tradicionales. Sobre todo los dos partidos, pero no solo los partidos tradicionales, tenés razón. Porque la humedad, la corrupción es como la humedad. Agarra todo el país. No es solamente que el Partido Colorado está empantanado. Yo una vez te dije que el país estaba sumergido en una especie de mar de corrupción, ¿verdad? Y Marito no inventó la corrupción, pero con Marito se están dando los picos de corrupción en el post-estronismo. ¿Cómo es este gobierno, segundos? Malísimo. Como dijo Hugo ayer, Hugo dijo, no va más. Esto no va más. No va más. Y dio dos variantes, que a mí me parecieron muy interesantes ambas. A ver. Una, la de introducir cambios, ¿no? Cambios fuertes, pero constructivos en el gabinete. Lo que aparentemente es imposible, Bruno, ¿sí? Como estaban señalando ayer, lo sacan al que mejor estaba, ¿sí? Y colocan piezas... Claro, con los de Itaipú. Es una vergüenza, por favor. Es por eso. Bergen es un excelente profesional, administración y como persona también. Correcto. ¿Verdad? Intachable este señor Ernesto Bergen, ¿verdad? Con una trayectoria muy respetable y se lo saca a él. Impresionante. Y se pone a gente salpicada por hechos muy graves, como esta negociación de Itaipú. Abriendo la puertita que se va a abrir para que por ahí corran los billetitos en el 2023. ¿Es así o no es así? Sí, más o menos. Yo creo que ahora ellos quieren robar lo que puedan porque saben que ya se van definitivamente. Como no hay reelección y todo ese tipo de cosas, para el 2023... A vos decir que hicieron eso para robar, che. Claro. Porque yo creo que para el 2023 ellos saben que Horacio Cártez, honor colorado, los dos tienen la misma sigla. Entonces, HC, ¿verdad? Es la corriente que va a probablemente triunfar... Deja, por favor, esa imagen. Poniendo, colocando el candidato a la dupla presidencia. Ah. Sí. O sea... Bueno, mientras está hablando Roberto, yo estoy mirando en pantalla. Sí. Tenemos un gran panel acá. Y aparece el famoso pastorcito mentiroso. Ajá. Vince sobre engineering. Sí. Hay que saber ganar y saber perder licitaciones, dice él. Ese es el título. Pero esa empresa la ganó todas, Mau. Sí, más de 60 licitaciones. Esto también es de... ¿Del nacionales o no? Bueno, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Vince, primeramente fue consultado cómo es que Itaipú suspende cinco años a la firma Engineering por mala fe en una licitación, pero sin embargo, su cartera la contrata. Qué buena, ¿eh? Ajá. Qué... Gracias. Qué interesante esto. Fue suspendida cinco años en Itaipú, y eso lo hizo Bergen, justamente. Por mala fe en una licitación. Y Vince, el pastorcito mentiroso, lo contrata como cabeza del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en más de 60 licitaciones. Ajá. Yo no estaba al tanto de esa suspensión, dice Vince. Para eso están los organismos competentes como la Dirección de Contrataciones Públicas, y al menos esa instancia no advirtió de alguna irregularidad para que se presente a concursar, argumentó. Qué fresco este personaje. Sí, sí, sí. Qué caradura este personaje, che. Qué caradura. Sobre la visita del cuñado del presidente a la institución, la visita del cuñado del presidente al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, o su participación en reuniones, dijo que no tenía conocimiento. ¿Y qué es el mueble? Él no es acaso el ministro de Obras Públicas o es un mueble. Es el ministro y sabe bien quiénes están vinculados a esa empresa. Claro, es un mueble. Es solamente el cuñado. Claro. Es más, yo creo que la causa fundamental de la destitución de Bergen es este tema de la empresa. Claro, pero... No el tema del control. Bergen es una persona íntegra. Yo lo conozco hace muchos años, no es de ahora no más. Te escuché, te escuché, te escuché. Lo conozco hace muchos años. Un resumen bastante positivo de su paso por la gestión pública. Cuando comenzó, ¿sabes qué? Vendiendo acumuladores. Vendiendo acumuladores. Sí, sí. Él mismo haciendo y acá pues se hacían, se hacen acumuladores y un montón de maquinarias ya, ¿verdad? Pero en aquel entonces él vendía, hacía acumuladores, tenía una empresa chiquitita que iba desde esa época lo conozco y sé lo laburante que es y lo responsable que es. Y ahí aprendió justamente las reglas básicas de la administración porque como bien dijo Hugo, dándole la razón a Cecilio Baez, la universidad da títulos pero no acorta las orejas. Recordando que Bergen, si bien no tenía formación universitaria, tenía una experiencia administrativa impecable. Pero si fue ministro de Hacienda. Fue ministro de Hacienda. Y no necesitas ser economista para ser ministro de Hacienda. ¿Y qué ministro fue? Fue uno de los mejores. Intachable su gestión. Por eso. Al frente del Ministerio de Hacienda. Fue ministro de Hacienda y Comercio y fue director de Itaipú, cuya conducción en realidad lo que requiere es de un administrador, un buen administrador. Y él es un buen administrador. Y lo sacan a él, sobre todo por la descontratación de Ita, por esta prohibición, por cinco años de ganar Guita y lo sacan del cargo por eso. O sea, la idea si no es pasar la mano por ahí, Bruno, eso está media flor de piel. Por eso te digo yo, la idea es sacar cuánto se puede. Él frenó y dijo, señores, yo no estoy en esto, yo no voy a firmar esto, no me voy a acoplar a ustedes, hasta luego, chao. Es muy simple. Y Arnold Loínez está haciendo un papel triste, está saliendo por el portón trasero de la administración. Sí, pero no va a ser así. Yo creo que pronto va a volver y la gente de bien, la gente bien formada de este país sabe quién es él y que su actuar fue excelente. No, no, me refiero a Vince, a Arnaldo, al ministro de Obras Públicas. Pero por supuesto. Está saliendo por el portón trasero de la historia administrativa del país. Se cayó, se cayó del mástil allá. Exactamente. Se enlodó más de lo que estaba allá. Correcto. Bueno, respecto a esta empresa Engineering, mencionó Vince que ellos se presentaron en varias licitaciones, en algunas ganaron, en otras perdieron. Acá hay que saber ganar y perder licitaciones. Por favor, 60 fueron para... Y las otras empresas constructoras no pueden hacer nada. Están ahí... Se sentan dos años, Bruno. En dos años. En dos años y medio, claro. Es mucho eso, ¿sabes? Sobre la visita del cuñado del presidente a la institución o su participación en reuniones, dijo Vince que no tenía conocimiento y que hay miles de personas que vienen todos los días, diputados, senadores, intendentes, empresarios de todas las áreas y están en su rol para gestionar cosas. Nuestros funcionarios tienen la obligación de escucharlos. En tanto que lo referente a las protestas de grandes empresas, por supuesto que todas las empresas grandes protestan porque están out, fuera de circuito, sobre todo aquellas metalúrgicas que hablan de licitaciones direccionadas. Además, Vince indicó que las denuncias y protestas que se hacen ayudan a mejorar los pliegos de bases y condiciones, de modo que se haga todo con la mayor transparencia posible. Es una vergüenza lo que dice este señor. Sí. La pasarela Vince. Claro, está bien. ¿Qué te parece? Me parece fantástico. Ya que decir que es una vergüenza. En realidad es una vergüenza. Es una pasarela de la vergüenza porque imposible que haya costado eso. Yo se lo paso. Primero es imposible y segundo, estéticamente es algo vergonzoso. Algo medio horrorosito. Es horrible, ¿no? Sí. Por favor. Bueno, y respecto a este señor que ahora asume, por lo menos, para que él asuma el Congreso, ¿tiene que dar su veredicto o no? Para que asuma como director general de Paraguayo de Itaipú. Tiene que dar si el Poder Ejecutivo somete a la consideración del Congreso su nombre. ¿Sí? Ah, si somete. Sí. O si no, directamente ya es. No, no. Si no somete, queda como director interino. Esa es la categoría. Y te recuerdo una cosa, porque estuve escuchando con atención ese aspecto ayer, me parece que no está bien colocado. Ángel María Recalde fue director interino siendo presidente de la República, Nicanor Duarte Frutos, durante casi tres años. Sí. O sea, cuando vos no tenés los votos, ¿sí? Vos podés no someter a la aprobación del Congreso y lo mantenés en la condición de director interino. ¿Sí? Es una condición precaria, de cierto nivel de precariedad, pero acá pues todo es medio precario. Por ejemplo, el defensor del pueblo que tenía que cambiar cada cierto tiempo. Pero yo me acuerdo cuando... Y como no había consenso, eso se dejó... Cuando Carlos Mateo asumió la dirección de... Él tuvo un apoyo mayoritario. Claro, primero. Y bueno, pero fue designado directamente por Lugo, ¿verdad? Lugo lo designó y cuando se pensó que había votos suficientes para designarlo a Carlos Mateo y para rechazarlo a Carlos Cardoso, ¿sí? Se sometió al Congreso. Yo negocié los votos para Carlos Cardoso. Pero eso de Yacineta. En mi condición de consejero de Yacineta. Y las dos binacionales tenían nuevos directores y iban a ser tratados. Sí, pero ya sé. Pero yo creo que... ¿Cómo que se llama? Lugo. Fernando Lugo le asignó nomás a él... En la noche misma de su... La primera noche, como jefe de Estado, le dijo, vas a estar en Itaipú, una cosa así. Y el otro ya, 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 ya. Eso fue, parece que una tajada que le correspondió a Paco Bá. Bueno, no sé quién. Pero te quiero decir que cuando el propio presidente le designa a alguien y automáticamente ya es, entonces, director paraguayo de Itaipú. Claro, ya pasa a ser director. Así formalmente, claro. O sea, que el Congreso no tiene nada que ver. Entonces, a eso no más iba. No, 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 no. Para perfeccionarse tu designación, Bruno, tiene que pasar por el Congreso. ¿Y por qué dice acá, aumenta el rechazo de senadores a la designación de González? Y puede rechazar... Federico González de Itaipú, dice. Y si cuando el Congreso rechaza a vos como presidente, tenés la obligación de buscar otro director. Por eso justamente te daba el ejemplo de, al someter juntos, ellos ya tenían el decreto preparado para reemplazarlo a Cardoso. Se rechaza la Cámara Alta. Se rechaza la designación del presidente. El presidente tiene la obligación de encontrar, de designar de inmediato otro director. Por más que sea interino, ¿verdad? Hasta ponerse de acuerdo con la gente del Congreso y bueno, este nombre corre. Yo lo que te recuerdo bien es que Carlos Mateo tuvo un apoyo así. Porque el Partido Colorado en bloque votó a favor de su designación. O sea, él tenía el apoyo liberal, el apoyo Colorado era un apoyo aplastante. Y bueno, él tiene muchos, muchos relacionamientos y siempre actuó bien. Pero esas son negociaciones, generalmente de muchas triquiñuelas, ¿verdad? Nosotros estábamos compitiendo también porque originalmente se le había prometido a Cardoso la dirección de Itaipú, a Carlos Cardoso. Cuando no se le designa a Cardoso, el director de Itaipú, yo le pregunto al presidente, ¿qué pasó con eso? ¿Por qué se le dio a otra persona? No, no, ya se necesitaba quedar para usted. Se le designa a Cardoso, pero la idea era tirarlo al matadero, que era el Congreso. El Congreso iba a rechazar. Bueno. Y ahí entre maniobras y maniobras se consiguieron los votos para su aprobación. Tres votos de diferencia hubo y se le aprobó. Hay que hablar un poco con Mateo, hay que invitarlo a ver si quiere hablar sobre este tema, entre paréntesis, sobre esta nueva designación. El que conoce a fondo el problema, pues yo estuve escuchando la otra entrevista y que es importante que hable. Pues yo creo que es más muy claro, muy sencillo. En el 2003 tengo entendido, o en esos años del gobierno de Duarte Fruto, es que la energía producida por Itaipú se divide peligrosamente en dos tipos de energía. La energía segura, que era cara, y la energía excedente o insegura, que era barata. ¿Sí? Sí. ¿Cuál eran las reglas? Yo en eso discrepo un poco con el ingeniero Fabián, y creo que Carlos Cardoso te puede aclarar. Fabián Cáceres, Fabián Cáceres. Fabián Cáceres. Y creo que Carlos Cardoso te puede aclarar, pero con mucha contundencia. Ponte que fue muy claro ayer, Fabián, en la mayoría de sus... Pero no, eso no existía un documento que le otorgaba a Paraguay el derecho a acceder a esa energía barata en mayor cantidad que el Brasil. Ah, no existía. No, es más, Carlos Cardoso, desde que asumimos en el 2008, ¿sí? Estaba obsesionado por arreglar ese tema, porque según él explica, es una división estúpida. Se tenía que haber hecho el cálculo de la tarifa en base a la producción total, y no hacer esa división. Porque ahí lo que hubo el problema, en ese momento, ¿qué se acuerda? Que cada uno tenía derecho a esa energía barata, de acuerdo a la cantidad de potencia que contrataba. O sea, si vos contratabas 80% Brasil, tenía derecho a 80% de esa energía barata. Y si vos contratabas Paraguay 20%, tenía a 20%. ¿Qué hicieron los brasileños? Y me decía, Carlos Cardoso, el día en que venga alguien y quiera hacer cumplir lo correcto, que cada uno lleve esa energía barata, de acuerdo a lo que contrata de energía cara, se va a armar un zarambí. Y más o menos es lo que ocurrió, pero esta vez ocurrió algo mucho más grave. Porque se creó una empresa, con lo cual ya se violaba, el tratado se violaba. Porque, como bien explicó ayer el ingeniero Cáceres, Fabián Cáceres, la energía solo podía comprar Ande y Petrobras. Y ahora se creó una empresa llamada Leros, en Brasil. Ande y Electrobras. Claro, Electrobras. 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 Claro. Petrobras del petróleo. Toda la empresa brasileña. Ande y Electrobras. Ande y Electrobras. Correcto. Se crea una empresa con sede en Brasil de nombre Leros. Sí, Leros. Al que estaban vinculados, familiares, el hijo de Bolsonaro. Sí. Y Mario, la familia Aldo Benítez. Así mismo. O sea, el hermano, sobre todo, que era ministro de... Y el local de Leros acá era una casa que fue de don Mario. ¿No? El local de Leros. Grave fue el tema. O sea, ¿y qué iban a comprar ellos? La energía barata. El hermano, el que se fue ya. El que se fue de Benigno. Estuvo salpicadísimo. Porque, ¿cuál era la idea de ellos? Un negociado, pero asqueroso. Porque lo que ellos iban a comprar era la energía barata y venderlo a precio de mercado. Ese era el negocio. O sea, vos no te imaginas lo que se iban a embolsillar estos tipos de concretarse. Eso. Eso es lo que se descubrió. ¿No? O sea, dos cosas graves. Y siguen en el poder. Siguen en el poder. O sea, acá, Bruno, elaborar un nivel acusatorio. O libres los acusatorios, como quieras llamarlo. Es casi un chiste, ¿verdad? Porque además de eso, otro escándalo internacional encima. Este intento de arreglo sobre la deuda de PDVSA con Guaidó. Una persona que no administraba nada. ¿Sí? Una coima de 26 millones. O sea, cuestiones de ese tipo sobran. Estas 61 contrataciones. Es más, si vos rascás, rascás. No, y los miles de dólares que se prestaron y no se sabe en qué fue a parar esa plata. Los 2.000 millones de dólares. Claro. 1.600 que se le otorgó el Congreso en bono, un préstamo y donaciones. No se sabe qué pasa. Vos sabés que nosotros tenemos menos de 200 camas de terapia intensiva. Le tenemos que traer a Bukele acá. 2.000 camas inauguró en un hospital que costó 75 millones de dólares. Decime, y si hay dos presidentes en Venezuela, no puede haber un presidente que maneje dos países, El Salvador y Paraguay. Que se proclame Cachito Salomón en la plaza de la democracia. No, yo te estoy hablando de... Pues tienes que ser un presidente del Congreso, pues... Te estoy hablando de Bukele. Si hay dos países, dos presidentes, en un país como Venezuela, puede haber un presidente manejando dos países. Dos países. ¿Qué te parece? Más o menos, eso no es el dictamen. Bueno, vamos a los puros sentimientos de Maurice Albert. Es esta canción. Bueno, aquí está esto que tiene que ver con lo que estamos tratando. El presidente retruca críticas y se juega por Federico González en Itaipú. El presidente Mario Abdo Benítez salió ayer a dar un mensaje oficial para defender, para defender la designación del ex canciller al frente de la hidroeléctrica. Alabó su trayectoria y adelantó que pedirá propuestas a los partidos. El presidente Mario Abdo Benítez sacó ayer la cara por el nuevo director paraguayo de Itaipú, Federico González, cuestionado por su antecedente en el acta secreta de la Binacional en el año 2019. El mandatario elogió su trayectoria, le pidió disculpas por las fuertes críticas a su designación y aseguró que González defenderá con altura la renegociación del tratado en el 2023. La férrea defensa del presidente a su colaborador más leal fue en el Palacio de Gobierno luego de la serie de críticas que surgieron porque fue González el que llevó el documento con el que se pretendía obligar al expresidente de la ANDE, Pedro Ferreira, a sellar el acuerdo secreto que pretendía comercializar la energía para favorecer a una empresa brasileña, la Leros, esa de la que comentó acá Roberto Paredes. Abdo Benítez, binacional, iba a tener dos arcas y dos familias presidenciales. ¿Y dos arcas? ¿El dinero iba a ir a dos arcas? Correcto, así mismo. A través de un río. A dos familias presidenciales, la de Bolsonaro y la de Abdo Benítez. ¿Qué nivel, eh? Esta operación casi le costó el cargo a Abdo Benítez. El mandatario retrucó las críticas y puso la mano en el fuego por González. Sí, señor. Sí, señor. Anunció que enviará al Senado el pedido de acuerdo para confirmar en el cargo al nuevo director paraguayo de Itaipú. Recordó que trabajó durante dos años y medio al lado de Federico González en diferentes lugares. Conozco su trayectoria profesional. Conozco su compromiso con una causa. Sí, señor. Sí, señor. Recuerdo que en momentos difíciles con Federico iniciamos el proceso de articular los albergues para afrontar la pandemia. Recalcó el presidente. Hay algo más. A ver. Y Federico González asume en Itaipú y asegura no ser vendepatria. Asegura no ser vendepatria. ¿Y qué hacía en esa historia con Leros en aquel momento, en el 2019? Y no dejándole actuar a Fabián Cáceres en esa reunión del 24 de mayo en Brasilia, por ejemplo, en el 2019. ¿Qué hacía este señor si no es vendepatria? Lo de sí señor. Claro. Hacía sí señor. Claro. Hacía lo que le mandaba. Si él dice que no es vendepatria, ¿qué hacía en ese momento? Y se estaba complicando con un delito gravísimo. Claro. El ex canciller y actual director interino de la Itaipú, Federico González, asumió el lunes ayer el cargo y en su discurso omitió las críticas a su designación con relación a su participación en el acta entreguista con el Brasil y se jactó de ser un patriota. Dios mío. Posteriormente aseguró a la prensa no ser un vendepatria. El nuevo director de Itaipú, Margen Derecha, Federico González, asumió el lunes ayer el cargo y en su breve discurso habló más que nada de su patriotismo y aseguró que él no pidió asumir el puesto, sino más bien el desafío lo encontró. El desafío lo encontró. En la vida hay desafíos que uno los busca y se prepara para alcanzarlos, pero también hay otros desafíos que nos buscan a nosotros, remarcó González. Entre otras cosas, se dirigió a los funcionarios de la BINACIONAL para pedirle su apoyo y buscar trabajar juntos en defensa de los intereses del país. Es el sentimiento de amor a la patria el que nos lleva adelante a construir el país que tanto queremos. El mismo sentimiento en la defensa de los intereses nacionales manifestó. Y trabajadores de la energía rechazan, rechazan, acá viene la contracara, rechazan los trabajadores de la energía la designación de Federico González en Itaipú. La Federación de Trabajadores del Sector de la Energía de Paraguay, FETRACEP, rechazó ayer la designación del ex canciller como nuevo director de la Itaipú Binacional. Los representantes de los gremios que conforman la FETRACEP, integrada por sindicatos de Itaipú, de Yaciretá, de Ande y Petropar, emitieron un comunicado en el que aseguran que la designación de Federico González otorga un mensaje negativo y perjudicial sobre la imagen de la República y que puede traer consecuencias nefastas y gravísimas de cara a las futuras etapas de renegociación de renegociación del anexo C del Tratado de la Binacional en el 2023 con Brasil. Asimismo, señalaron estos trabajadores de la energía que los antecedentes de Federico González durante su participación y apoyo al intento de firma del acta secreta de Itaipú en el 2018 lo descalifican totalmente para esta función tan importante y delicada y genera y genera una gran incertidumbre en la población en general que no ve la hora que ese emprendimiento finalmente sirva de trampolín al país para dar el paso hacia la disminución de la acentuada desigualdad social. El pueblo paraguayo ya está cansado de los reciclados de la vieja y nueva generación de varones de Itaipú que tanto daño y perjuicio o daños y perjuicios han causado a la nación y a sus habitantes remarcaron estos trabajadores de la energía y yo los apoyo desde aquí humildemente, los apoyo personalmente también no sé vos, pero yo sí a ellos. Creo que sí. ¿Sí? Sí. Hay que apoyar, ¿verdad? Fundamental. ¿Qué decís vos? Alguna reacción. Yo creo que en el Paraguay sería fundamental retomar una tradición que se abandonó. ¿Sí? Si vos ves la lista de directores de las binacionales cuando todavía existía una especie de elzar de la energía llamado Enzo de Bernardi vas a ver que técnicos y administradores de altísimo nivel eran los que ocupaban los cargos claves. ¿Verdad? Realmente después de la caída lo que se dio es que cualquiera ahora fue a ocupar el cargo de director y de consejero de estas entidades claves que son las mayores empresas que tiene la República del Paraguay las dos más grandes empresas que tiene la República del Paraguay son Itaipú que lo tiene con Brasil y Yasuneta que lo tiene con la Argentina dejó de considerarse la capacidad sobre todo administrativa ¿Sí? Pero yo creo que... Y se puso bajo mando de policía Yo creo que el término... Yo creo que es una vergüenza esto Yo creo que hay una cosa más grave que lo deben de patria Es una vergüenza esto que está pasando Yo sé Bruno, pero hay una cuestión más grave que lo deben de patria Lesión de confianza Se está tipificado eso Acá se lesionó la confianza de la sociedad cuando se quiso crear una empresa para robar dinero a las sociedades Leros, 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 Leros Exacto, Leros Ese es el tema más grave Un tema delicado Y ahí estaban metidos ambos presidentes Porque en Brasil también lo quieren sacar a Bolsonaro ya Y probablemente hasta lo destituyan por eso Ese era un causal de juicio político bastante soberano ¿Y este señor hasta cuándo va a estar ahí en el Palacio de López? Y yo creo que si se da esta otra alternativa de la que habló ayer Hugo Que me parece fantástica Esa alternativa de destituirle a la dupla presidencial Presidente y vicepresidente Y que concluya el mandato Cachito Salomón Y se apruebe una especie de programa de normalización institucional Hay muchas cosas que arreglar Eso podría ser una solución ideal Ahora, ¿de quién depende eso? Todos sabemos que depende de la persona más poderosa políticamente Del país Que citó también ayer Hugo Que se llama Horacio Cartes Que es el que maneja los votos claves Para destituirlos a ambos Y para propiciar una salida ¿Cómo está haciendo su papel de presidente del Congreso Cachito Salomón? Es una buena pregunta ¿Cómo está trabajando él? A mí me sorprendió Primero la habilidad con la que llegó Porque llegó creando este frente del que se habló también ayer Hugo Hay una especie de frente inmanejable Que no lo maneja Marito ni Horacio Cartes Él se metió por el medio Exactamente Se metió por el medio y llegó al objetivo Con mucha habilidad Y se mantiene ¿Y cómo está haciendo su trabajo? Con mucha responsabilidad De presidente del Congreso Con mucha responsabilidad Me consta porque el expresidente en una oportunidad Me comentó que Cachito se pasaba más o menos siempre Debatiendo temas relativos a la agenda que vamos a tratar Este tipo de cosas Cada semana O sea Él tomó muy en serio el papel Y está haciendo un papel bastante bueno ahí Desde a la cabeza del Congreso Al frente del Congreso Porque estar dos años y medio en esta situación Soportando estos avatares De tranco en tranco Yo creo que esto no puede darse Esta es una cadena Bruno Que es imposible cortar Por eso me gustó también Cuando ayer estaban ustedes comentando Que estos eran los cambios deseables Pero son imposibles Es decir Designarla a un tipo como Pedro Ferreira Por ejemplo Un administrador de primerísima Lo demostró no solamente En la ANE Lo había demostrado ya en el IPS ¿No? Él fue presidente del IPS ¿Sabes qué dijo? Él podría haber sido ¿Sabes qué dijo? Fuera de micrófono Y asumo la responsabilidad De decir Sí Esto porque Porque lo dijo Y yo comulgo con él también Hablo de Hugo Estirarribia Sí Que si fuera Este presidente Pensara un poco más ¿Verdad? Si fuera lo suficientemente hábil Digamos para Salir por la tangente Echar por tierra Toda esta nefasta situación Y recomenzar De nuevo Para los siguientes Dos años Y medio Él le sacaría A Villa Mayor Le sacaría A Este Lichi Y le sacaría A A A A A A A Y sabe A quien le pondría Como ministro de obras públicas De comunicaciones A Pedro Ferreira A mi amor Que genial Pero Al que lo Al que lo sacó En algún momento Correcto Lo Invitándolo de vuelta A que comparta Su gobierno Reencauzando Toda esta historia Al frente del ministerio De obras públicas Sería fabuloso Eso es lo que es imposible Claro Pero es una Es imposible Es utópico ¿Por qué no? Porque Porque En realidad Marito Está Atrapado Dentro de un esquema De corrupción Donde vos sabés Demasiado De lo que yo hago Y yo no te puedo sacar Ni de Itaipú Ni de donde sea Claro Ese es el tema Ni de la Secretaría General Y tal Él está atrapado Están todos Confabulados Claro Confabulados Es una Es una malla Intrincadísima Como una tela araña Confabulados Y uno va Y queda En esa Y no podés hacer Hay cosas que no se puede hacer Entonces no le puedes sacar a uno Porque puede decir un montón de cosas Del otro Demasiadas cosas sabe Claro Del otro Entonces Hay cosas que no se puede hacer Y que él no puede hacer En síntesis ¿Qué hay que hacer? Hay que sacarlo No No queda otra Y para sacarlo Hay que Llegar a un acuerdo Está en el campo político Esto Y depende de dos grandes políticos Blas Llano Y Fernando Lugo Promover una negociación Que le incluya A Horacio Cartes En la destitución De ambos Y En la elaboración De un plan De normalización Institucional Que pueda Encabezar Cachito Durante estos dos años Y medio Faltantes Para concluir Del periodo Porque esto es un Sálvese quien pueda No Esto va Es una cadena Imposible de romper O sea Detrás de este escándalo De corrupción Blu Mueven Mueven las fichas Otro escándalo Otra vez Mueven Mueven las fichas Pero no se cambia nada Claro Él está dentro De una lógica De la que no puede salir Él está atrapado ¿Sí? Y esa lógica Atrapado sin salida Atrapado sin salida O empantanado Como diría Pero atrapado Me gusta más Porque vos En realidad Estás ahí Bueno Kevin sabe Esto Bruno sabe Yo no puedo hacer nada Atrapado sin salida Entonces No podía hacer nada Eso No solamente lo tuve Y el pastorcito Mentiroso Y el pastorcito Mentiroso Y también Y ahí hay compromisos Que no sabemos Hasta dónde llegan Porque Yo te digo Si vos hubieses Duplicado Como ministro De horas públicas La ruta Uno Que usa El noventa y tanto Por ciento De los habitantes Del Paraguay Fantástico ¿Verdad? Pero cuando vos Estás destinando Una catarata Inmensa De dinero En hacer una ruta Para tus congéneres Porque esta es la ruta De la leche Allá en el Chaco Allá en el Chaco Para favorecer A una cooperativa Que es la que Más provecho Va a sacar de eso Es joda Porque en el Chaco Bueno pero también Se tiene que hacer Esa ruta ¿Verdad? Se tiene que hacer Pero no es Tu prioridad Es servir Donde se encuentra La mayor parte De tu población En la región oriental Claro Dos por ciento De la población Nomás vive La región afectada Por esa ruta Sí Con el tiempo Va a ser importante Claro que importante Y eso que dijo Mario Peña Al duque de Aregua También potenciar La parte norte De la región oriental Hacia ¿Cómo que se llama Ese lugar? Hacia Concepción Hacia Concepción Claro Cosa que se hubiese hecho Nunca se arregló Pozo Colorado Concepción Justamente Yo me fui tres veces Me destrocé Una camioneta Viajando a Concepción Cuarenta y siete minutos De las diez El pastorcillo mentiroso Claro El pastorcillo mentiroso Que sigue mintiendo Santa Esmeralda You are my everything A ver Aquí está esta banda De España Y después más Sobre este monotema Que realmente Escandaliza A todos Realmente Escandaliza Bueno El Frente Guazú Justamente Rechaza la designación Del titular De Itaipú También Patria querida Dice Para Rasmussen Para el senador Stefan O Stefan Rasmussen Es una burrada Política La cometida Por Mario Abdo Benítez De todas partes Se queja La gente Los senadores Digamos Las esferas políticas Se quejan De la designación En ese lugar Sustituyendo O pretendiendo Sustituir Las acciones Perfectamente Organizadas De Ernst Bergen Respecto a este nuevo Que asumió O que va a asumir Que pasó a ser Pasó de canciller A Director General Paraguayo De Itaipú Tres meses Nomás fue Canciller Tres meses Tres meses Sí Que 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 improvisación Hay acá Total Total Tres meses Tres meses Tres meses Y justamente Ayer Estaban diciendo Que era el cuarto Canciller Que estábamos teniendo Ahora Un periodo Cortísimo Y este González Toda su vida Estuvo ligado A la diplomacia A la cancillería Estuvo en Estados Unidos Y ahora Una carrera Bastante fuerte En ese campo No entiendo nada Che Pero Pero ahora Si fuese A cambiarlo Ahora Por ejemplo Como vos pensás Que reaccionaría La gente Bruno Te Lo pregunto No entiendo ¿Cómo va a reaccionar La gente Si Marito Hoy decidiese Reemplazarlo A González A Federico González Por Fulano Por otro Por otro Y se le va a reír La gente Más de lo que se le ríe O sea Él entró En un callejón Sin salida Su única salida Es someter Lo más Rápido que pueda A consideración Del Congreso De modo Que el responsable Del no A González No salga de él Si no salga del Congreso Ah muy bien Lo que decís Entendés No no Él está en un callejón Sin salida Porque crece el repudio Tras el apoyo De Marito A Al entreguista Porque el entreguista Es el secretario ¿Verdad? El El que hizo De El mandadero El mandadero El mensajero El mensajero Federico González El mensajero de la entrega Presidente Buscó blindar A Federico González Ante una ola De cuestionamientos A su candidato Más senadores Anuncian El rechazo A la designación En Itaipú Por parte del presidente El Frente Guazú Al Frente Guazú Se sumaron ayer Los liberales Llanistas El partido Hagamos Varios opositores Hasta ahora Los colorados Están calladitos Ahí Claro Y es lo que Lo que les corresponde Hacer ¿Verdad? De alguna manera Hay una operación Cicatriz Ahí Que supuestamente Está en Está vivo Digamos Un acuerdo Entre sectores Y ellos Tienen los votos Bruno Para mantenerlo O confirmarlo A Federico González Ahora ¿Qué costo Eso va a tener Políticamente Para el partido Colorado? Altísimo Yo creo que Lo interesante Hubiese sido También Que el congreso Se reúna Aunque sea Extraordinariamente Lo antes posible Para tratar Para que el presidente Someta El nombre De Federico González A consideración Del congreso El senado Rechaza Y ahí Digamos Porque esto No se puede Cerrar De otra manera Haga lo que Haga Marito Va a estar mal ¿Ah sí? Claro Está en un calle Conciencia Si lo cambia Como vos decís Se va a cagar De risa La gente Y va allí Este es un inútil Que le gritan Y está cambiando ¿No? Y el caso De Yusio Por ejemplo Arnaldo Yusio Es el nuevo Ministro Del interior Que también Otro pastorcillo Mentiroso Era cuando se le puso En el esquema Este de Imagínate Se crea Una comisión Para investigar Los hechos De corrupción Integrada Por gente Del gobierno O sea Se va a investigar A sí mismo Marito Eso es lo que hizo Y el presidente De la comisión Era Arnaldo Yusio Hace la investigación Se va a investigar A él mismo Claro Se va a investigar A él mismo Eso es imposible Riñe con todo Principio Constitucional Legal Hugo te puede Ilustrar sobradamente Hay principios Nadie se puede Investigar a sí mismo ¿Verdad? Sin embargo Acá se hizo Juez y parte Juez y parte Juez y parte Y primero denuncia Que hubo un mal manejo En el Sobre los recursos Para la pandemia Y después Se desdijo Él Y emitió Un documento En el que dice Que estaba todo bien Ese es El futuro ministro Del interior No es futuro Ya es Ya es Pero va a comenzar A operar Y va a operar Contra gente fuerte Que no le va a dar Pelota Ni la hora ¿Te acordás? Claro Asegura justamente Que no habrá Recaudación Para la corona Arnaldo Yusio Juró ayer Como nuevo Ministro del interior Y anunció Que eliminarán Las barreras Policiales Y apostarán Por mayor Tecnología En el control No entiendo Esto che Tras la ceremonia De juramento En el Palacio de López El nuevo Secretario De Estado Quien deja La Senat Aseguró Que no habrá Recaudación Para la corona O sea que Antes había Entonces Claro Él está reconociendo Que antes Él está reconociendo Que antes había Que las barreras Policiales Eran para coimear Que increíble Esto A confesión De parte Relevo de prueba Pero como son tan estúpidos Como puede ser tan estúpida Y se llega a ese extremo Y no tiene O sea que antes Se recaudaba Para la corona Entonces Según el propio Ministro del interior Que notable Esto che Consideró Yusio Como una medida Oportuna Levantar los controles Que se hacen Con las barreras Son muy similares A un procedimiento Militar Antes que policial Necesitamos Que sea más técnico Más tecnológico Sentenció Sostuvo Que esos controles No tienen Muchos resultados Desde el punto De vista Operativo Yusio Se dirigió A los efectivos Policiales Y los recalcó Y les recalcó Que es un momento De oportunidades Para potenciar Aquellos funcionarios Que tienen Un buen desempeño Interno Lo único Que va a generar Su permanencia Su permanencia O no Va a ser el resultado Dentro De sus Funciones Sostuvo El nuevo Ministro Del interior Arnaldo Yusio Quien Bueno Descubre Destapa Destapa A ver lo que dijo De que la recaudación Era para la corona Antes Dios mío Es grave ¿Esto es un chiste O es No, no, no Es un chiste Es parte De lo que va a ser Su desempeño Que para mí Va a ser bochornoso En este sentido Bruno Cuando vos entras A una institución pública Yo estuve en una de ellas Abrió la caja De Pandora La institución Tiene su lógica Y lo más probable Es que La lógica De la institución Se imponga A que vos le impongas Tu lógica A la institución Y la institución Policial Es una institución Ganada por la corrupción Como nunca ¿Sí? Sí Entonces Si vos te vas Y chocas Contra Una institución Como esa Poderosa ¿Sí? Lo más probable Es que Él Te imponga Su lógica A que vos Le impongas Tu lógica ¿Sí? Esa es una Una ley administrativa También Bueno Yo creo que El que más cómodo Está ahora Ahora Es El nuevo Canciller El nuevo Canciller Está súper Bien Se le escucha Políticamente Por lo que Escuché ayer De la entrevista Deduje de eso Imagínate que te digan A vos Bruno No yo creo que Elegí el cargo Le dijeron O sea Yo creo que está Ubicado en el lugar En que hace rato Hubiera estado Yo creo que está Ubicado En una posición Dentro del esquema General Que le podría Hacer consciente Amarito Sobre la necesidad De dar un paso Al costado Eso es lo que yo Valoro De su posición No creo que haya Política exterior A partir de su Designación No creo que haya Tampoco Defensa Inclaudicable De los intereses Paraguayos Que muchos Sectores de la prensa Muy ingenuamente Están viviendo Acá hay que cambiar Algo que está Podrido Y una fruta Podrida Pudre el resto No hay caso Es una ley ¿Y cuál es la fruta Podrida Y la fruta Podrida Está en la cabeza Misma de la república En este momento El propio Presidente A vos decís Está podrido Cometió delitos Que son Así Imposibles De pasarse Por encima Lesión de confianza Se llama eso Y es causal De juicio Político En cualquier Instituto Y esto de Petropar Petropar Y PDVSA Villamayor Y compañía Todos No no Pero eso ya Ya quedó ahí A un costado Ya se perdió De vista Ese tipo Se perdió De vista Pero se reflota Fíjate que se perdió De vista Lo de Leros Y ahora se reflutó ¿Verdad? Gracias a quién? A la designación De González Cuando haga otra designación De otro Proce En otro lugar De otro Proce Claro Se va a reflotar En lo de PDVSA Y se va a manejar El nombre de Guaidó Y de este De aquel Cosa que Dicho sea de paso Bruno Me llegaron muchas noticias De América Central Se habla Permanentemente De ese hecho De corrupción O sea La imagen internacional Del Paraguay Quedó Digamos que Triplemente Perjudicada Bajo estos dos años Y medio De la administración De Mario Aldo Benítez Y más con ese artículo Del Washington Post Por ejemplo Eso no Que destapó Destrabó Abrió la caja De Pandora Sí Creo que tenemos Un invitado De primera Bruno Estaría Sí No, no, no Por supuesto Ya está con nosotros Acá va a estar en minutos Juan Roberto Salinas Sánchez Él sabe mucho Yo quiero que sea intendente Juan Roberto Salinas Sánchez Genial Intendente de Asunción Va a hacer muchas cosas ¿Y él se está candidatando ¿Por qué? Y por un gran movimiento Por supuesto Genial El movimiento Nueva República Acá hay que cambiar Hay que hacer Un nuevo país Roberto Claro ¿Eh? ¿Vos crees que hay que hacer? Los brasileños Hacían mucho Y jugaban mucho Con ese término Nueva República Y Estado O Estado Novo O Estado Novo Dicen ¿Verdad? Estado Novo El nuevo Estado De la década del 30 Y Etulio Vargas O Estado Novo ¿No? O Anova República Anova Ellos Jugaban mucho Con estos términos Acá hay que rehacer Muchas cosas Hay que rehacer Si vos me decís En Hubo términos En que Empeoramos Con relación Al pasado autoritario Hubo En términos de corrupción Empeoramos Y ahora estamos Alcanzando El pico De corrupción Se empeoró Se empeoró muchísimo Y uno de los Grandes responsables Del empeoramiento ¿No? Fue El hermano Del actual Presidente de la República Benigno López Primero Fundió IPS ¿No? IPS Nació con una Filosofía solidaria Mientras vos Estabas enfermo Yo laburaba Y contribuía Para que se te trate Él lo convirtió A imagen Y semejanza Del sistema De salud Americano Que es uno De los peores Por eso muere Mucha gente Por COVID ¿Verdad? En una especie De seguro privado Ahora si vos Estás enfermo No podés Tener la cobertura Pero es muy fuerte Lo que estás diciendo No, no Él fundió El IPS Es real esto Yo te digo Porque yo elaboraba En los informes De derechos humanos Desde sus inicios Te estoy hablando De 20 años atrás Yo he elaborado La parte de seguridad social Y conozco a fondo En un trabajo Se usó como trabajo De base Un librito Que publiqué Dentro de un libro mayor ¿Verdad? Se usó como trabajo De base siempre Porque yo después Dejé de hacer Después de dos o tres años ¿Y cómo está ahora El IPS? El IPS está fundido ¿Qué? Está fundido ¿Albien? Claro Yo tuve un caso directo De una persona ¿Y qué institución Estaba bien entonces En el país? ¿Trabajaba para nosotros? ¿Cuál es la institución Que se salva De la corrupción En este país? Ninguna La corrupción Es un fenómeno Endémico Que cuando se generaliza Se generaliza ¿Verdad? Todas las intendencias Tienen o no Problemas Tienen problemas De corrupción Averigua cuántos Me gustaría que un día Le entreviste Al Contralor General De la República ¿Cuántos dictámenes Sobre irregularidades Administrativas Hay en todo el país De las intendencias De los gobiernos Departamentales Y de los gobiernos Sí, pero una vez Quise invitarlo Y no vino O sea que No vino Camilo Benítez Muy amigo Amigo, sí Amigo Amigo Claro Quisiera que venga No sé si era No era el momento No podía decir No sé qué cosa Claro Pero quisiera yo que venga Me parece excelente ¿Vos tenés contacto con él? Yo tengo contacto Bueno, invítalo Claro, le puedo decir Sin problema Y hay una sección De monitoreo Que depende De la Cámara de Senadores Donde se hace Un acompañamiento Casi diario Del gasto público Que dirigía La actual Viceministra De Relaciones Exteriores Sí Casilda Viuda De Schneider Pero esa unidad Sigue existiendo En el Congreso Que es fantástico Si vos tenés Ese informe Bruno Te caes de espalda Porque ahí está en rojo Todo lo que No se ejecutó Del presupuesto Presentado En verde Lo que pasa Y en amarillo Lo que llama la atención Es muy fácil de leer Sí Eso también Podría ser La gente De esa unidad De control Porque acá La corrupción Entró en todos Los agujeros Eso es normal Es como una El fenómeno De la humedad Cuando toma la humedad Una casa Lo toma todo Por completo Roberto Está atrapado En un Verengenal Verengenal De corrupción Esto parece caro Amigo Te tenemos que dejar Porque está Juan Roberto Salinas Sánchez Sí Te dejo un mensaje Final no más Bruno Sí Ante situaciones Excepcionales Las salidas Tienen que ser Excepcionales Y en este momento Nada es más Se presenta como la salida Más racional Como destituirle A la chapa presidencial Presidente y vicepresidente Y bajo un programa De regularización Institucional Que pase a administrar El presidente Del poder legislativo Actual Que es Salomón Es tu Esa es la mejor Es tu salida Es la salida Más racional Es lo que propones Claro Es lo que evitaría Menos daños Para este país Porque si esto sigue así Es una cadena Incontenible Eso hubo Eso propuso Propuso Hugo Hugo Estigarribia Suscribo Pero con todas las letras Me parece que es la salida Más racional Que yo escuché Que se propuso Es eso Esa es la salida Roberto Muchísimas gracias Bruno A vos A vos te agradecemos Muchas gracias Muchas gracias Once de las once Muchas gracias Robert Roberto Paredes Hay una emoción aquí